Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Graves ADC, vamos a ver qué tal, es el único ADC que me falta por subir al canal Que en sí no es ADC, este es más jungla o top, pero bueno, vamos a traerlo ADC Deciros que ya sois que remasteréis y runas en la descripción, ¿vale? En el link de abajo Y... te falta Morgana ADC, sí, mis cojones Estamos aquí con... joder, panda, con pandasita aquí en bot Y con Dark, es gracioso porque Dark es que no tiene micro y la otra se ha muteado, así que estoy solo Pero bueno, ahora volverá, que tenía que hacer una llamada y eso Vamos a probar y eso, Graves ADC, sinceramente es una mierda ADC, las cosas como son Es mejor jungla y en todo caso top Pero bueno, vamos a ver qué tal Es que ya que he traído a Vayne, he traído a Tal, he traído, pues digo, yo qué sé, lo único que me quedaba en todo caso era este He traído a Tal, Mordecai, si agradece, pues vosotros me diréis Pero bueno, vamos a jugar con... Con centradillos, que la partida anterior la jugamos por jugarla No rimos mucho, pero bueno Maldito Gann plantó, quedó al final 0-14 o así, su puta madre Hicimos una Vayne y una Zyra, pua Bueno, en Early Vayne pues no es que me preocupe mucho Pero una Zyra, supo bastante fuerte Vale, no subimos la E Ah, hemos perdido ya dominion Y seguidas a más Qué mierda Malditas plantas Eh, me quedé 5 de oro más Bueno, esa Q de mi support Di que sí Vale, Di Os iba a decir, voy solo al agitear Pero con este pues como que es un poquillo complicado, ¿no? Por así decirlo Esa barrera que me la da después ya cuando me han dado de osea dice Venga, anda Tiene el juillito, por cierto Mmm, qué perra Buena, buena Y venga, desmuteate ya que me siento aquí solo Estoy aquí con dos en el curso y me siento solo, oye Es que es raro también Bueno, al menos en cuanto a farmeo le saco 5 Oh, increíble Ah, Dios, es que maldita Zyra, ¿eh? Dios mío, qué tocada de pelota Pero bueno, chicos, es eso, ¿vale? Vamos a jugar defensivo más que nada Porque el Ristla de Z, pues tampoco es que sea aquí la hostia Así que eso Jugamos a defensivos, al farmeo Y ya está Buenas, chicos Ay, tío, qué asco Se me fue ahí el gordo Es que los de los putos básicos esos Joder, maldito básico, coño Se pone ahí a cargar el cabrón Fuck Hay que tener cuidado, ¿eh? Va a intentar romper eso Joder, macho Es que maldita Zyra Pero bueno No pasa nada, chicos Lo que os dije antes Es a jugar defensivo Y ya está Ya es para la jungla Lo bueno es que al ser una Zyra sub Por bueno, si la pillan en plan bien Siendo un saco La revientan, sí Ahí tú intenta Buah, si es que no tienes mana No, pues ni poques Tú solo estate atenta a ponerme corazas Y ya está Bueno, al menos me quedan las dos plantitas Diez de oro Vale, viene saco, ¿eh? Vale, pero yo no tengo vida, ¿eh? Que también tienen guarda ahí, ¿eh? Creo Si no me equivoco Lo pusieron hace un ratín Que no sé Como tengo que estar aquí atenta a mi farmillo Porque quedan chinos, ¿eh? Cojones, la plantita También es que hemos tenido muy mala suerte ¿Por qué? Porque es que Los básicos de Grave Ya sabéis que son dos básicos Dos cartuchos, tal No sé qué No puedes estar No es como una Zyra Que da básicos y básicos y ya está Pero entonces Quieras que no encontro las plantitas Pues me podría venir algo Algo bien Los básicos normales No los cartuchos estos Me ha rogado un Minion Lo he visto Vale, buena Está bien Han gastado Geal y Flash ¿No? Vein, creo que Sí, curar también, sí Buena, tío Un dragón ¡Uh! Es el Infernal Vamos a pushar esto Ellos habrán ido A base, imagino Bueno, saco puede Solo, vale, vale Sigo pushando, ¿vale? ¡Oh! Hostia, es que son tantas palos Le acabamos de dar Cuánto amor Bueno ahí Bueno, espérate que me da ahora Ella, para el pelo Más allá de un poquito Salgo que no tiene maná además Bueno, no tengo maná Eso parece Ponerle escudito Vale, buena Está bien, bueno, bueno Tenemos el dragón 2-0, vamos Coño Yo me voy, ¿eh? Lo siento, Karma Corre Menos mal que no me he movido así, ¿no? Vale, a ver ¿Qué hacemos? Yendo de ADC Sinceramente yo me pillaría De primera si nos llega Para el espadón Eso se hace con casi toda ADC Depende del ADC también, pero Una botita, así que coño Bueno, es que Tampoco necesito la movilidad Mucho, sinceramente Estamos ahí jugando al farmeo Vamos a esperar para el agua En los guantes de pelea Que el crítico con este va bastante bien Podríamos también Si no, habernos pillado las botas Y dos potis Que tampoco habría estado mal Pero bueno, tenemos una Karma Y estamos jugando muy pussy, ¿no? Muy defensivo Así que bueno Con sus escuditos Tengo suficiente Lo bueno es que ya tengo ulti Quiero que me hace bastante daño Joder, digo Si le doy con todos los básicos Con todos los proyectiles Al gordo me lo hago una mierda Le he dejado a dos de vida Y ha muerto Con la hostia Vale, es ese bot, chicos Cuidado que a lo mejor No se está esperando aquí Y tú no te puedes demutear ya Panda Es ese, ¿eh? El support No sé dónde está Vale, está aquí Toma Le hemos metido ahí una buena No, no, pero no dejes Que te peguen las plantas Tú, suda Tú si me están dando Sí, pero si no Pues si no te Da Hostias Bueno Que está la tía Está aquí Miedito me da una Leblanc Vale, pones ahí a Ward Ya está Vale, Leblanc en bot Cuidado Que viene, que viene Cuidadito Karma Bueno, encima se ha hecho una kill Buena, buena De esa Q Te aprovechate ahí De la otra Vale, en cuanto a farmeo Llevo 10 más de farm De puta madre Dí que sí Eso es que la que está pokeando a lo bestia Es Zira No No Karma Bien 10 de orito De gratis Quieras que no Mi Q Toca las pelotas No, Karma Uh, casi le dedico la Q Cuidado Joder Que de plantita Coño Vale, saco bastante farmeo Con la tontería Lleva 80 Joder Si, no, llevo 80 Si, les hago 20 Una hostia Tú Dí que sí Va bien la cosa Mientras no muramos Karma Todo bien Cuidado, está acá Está el gordito por aquí En bot Hay que tener cuidado Mira, te está diciendo Jace Que guardéis el segundo El segundo El segundo Al busto Lo hago yo Lo hago yo No sabía que tenía Guard Vamos a avisarle De que está guardado Tito A full Viene, saco Joder Con los putos Flashes Coño Ya lo vuelve a tener Que asco Cojones Bueno A menos me saqué 10 de oro Ahí Con sus plantitas Vale Ahora veis No tiene flash Vale Bien Le he metido ahí Una buena hostia Pues ya también Pero bueno Vale Tengo para la ulti Nada Lo voy a hacer Nada, nada Vámonos a base Vámonos a base Que además no veo el de mi No veo el top Sudo, sudo Vámonos a base Por suerte Acabo No está leyendo Los comentarios Mejor no No lo hago Por lo que veo Más pena Botas La verdad es que Quizá lo que tendría Que haber hecho En vez de Pillarme Pico Era Pillarme Fervor Vale Tirar por Después de Espadón En vez de ir a Por filo Sino Pillarme Fervor Y luego ya entonces A lo mejor Si filo Pero bueno Vamos a ver así Así tomo más daño Espera saco Espera Vale Estoy yo por aquí Dejadmelo Ahí está Buenas chicos Muy buena Y dragón encima Bien Esto es weird Dejadme la La mierda de esto No vamos a ganar No vamos a ganar Esto es mío Sí Ñam 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 Vaya Bien Buena Thank you Es que mola más A la W De esta skin Te lo he robado Te robé El dragón Chaval Es ese Pues lo que meto ahora Es la hostia Tengo un daño bestial En lo básico Es ese Yo me piro a base Tampoco me puedo Quedar aquí No puedo cagarla Además no veo al min No veo al top No veo al jungla Pasa pasa No veo al support Tampoco Vamos a base Y nos pillamos Fervor Como os dije Y ahora ya Entonces sí filo La partida parece Que va bien Y te quieres desmutear Ya panda Desmutear Y te ya No sé Si me estaba Cuchando Pero que sí La llama más larga Del mundo Ya Pero Ojo Tengo que tener cuidado Porque es que no veo a nadie En el mapa En el minimapa Y es que no pueden venir Por ahí perfectamente Así que Pierdo al gordo Pero mira Prefiero perder al gordo Antes que de cagarla Tenemos ahí una Q Bueno No se me lleva un minion Joder Que hostias Meten Yo quería Mis 10 oritos Joder Morgana se podría haber puesto El ojuito Esto es mío Que no se diga No, no Ten cuidado Morgana Ten cuidado Tía No Podría venir a mí Pero bueno Prefiero quedarme en mi línea Ya tienen ward Uy Que pena Vale He matado Y la otra no muere ¿No muere? Buah Tío Se quedó a nada Loco Pero a nada Baja Que pena Es que esa ulti Ha sido perfecta Porque he dado a Zira Y con la onda expansiva Le ha dado también a Vayne Pero bueno Ha estado bien Hostias ¿Qué hacéis aquí? Coño Vale Vale Bien Se lo ha hecho Uh Espérate que ahora Bien Así me gusta No puedo hacer nada Ten cuidado Tío Ten cuidado Ten cuidado Porque Y no muere Joder Es que no puede hacer mucho Tío La verdad es que Creí que te ibas a ir Si te soy sincero No sé por qué Te vas a volver a meter A ver Me lo pingaba En plan Me voy a meter Como no tiene micro Si no me comía el stone Ya Vámonos Uy Me piro Me piro Vale Ya estás ahí ¿No? Anda Bien Ahora te cuidado Quédate ahí Quédate ahí Cuidado Ay Es que no tengo No tengo oro Me tengo que dar a estos minions Para el filo A ver Si no vendo la espadita A ver Vamos Eh Panda Coño Joder De repente digo ¿Y mi support? Y la ves ahí detrás de la torre Joder Ay Dios mío Es que estoy haciendo unas cosas importantes Vamos a verlo Importante más o menos Interesante Cuéntame más Luego te cuento Vale ya Me piro Ok Me voy Me voy No Morgana Me voy Morgana Me voy Morgana Adiós No tengo ni mana Ni vida Ni nada Me voy Vale Bien Bien Ya tengo el El filo Ahora sí Con el filo El filo El filo Adiós Adiós Panda Fue un placer Es que no sé por qué habéis ido Es que por qué habéis ido Que pensé que nadie estaba por ahí Ay mira Otra vez se va a escapar con esa vida Hernán Que Co Una bola No No Estoy por aquí Esa co Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Y a mí no me han visto con esa mierda Ahí te lo ha hecho Y no muere tío Mira como se ha quedado tío Me cago en la hostia Va tío Que mierda Se ha quedado a nada tío Tío Se ha quedado a nada tío Que mierda Ay que golfa Creí que la mataba Que como me he pillado ya el este Digo yo que sé Entre el filo y el fervor Ahora sí O no Eso sí El último básico No sé si lo habéis visto Pero me cura bastante Con la tontería Como tengo 7 de sangre Para allá Ay Dios mío En vez de tribago Trigago Ay Dios Ay Dios Como eso va la pinza Cabrones No sé No sé Prefiero ignorarlo Chicos dragón Dragón en 10 Yo lo veo Trigago Oye pues La verdad es que Como idea No está mal Hacerme una aplicación De estas del móvil O algo que se llama Trigago Oye pues parece que no Pero oye Gracioso sería Yo que quería robar El dragón Yo voy a Free farm Esa es la idea Eso es mi supo Bien bien He perdido el gordo Perfecto Ay mira Está saco Joder Cómo corre La jodíago La jodíago La jodíago La jodíago La jodíago La jodíago No no puedo Saco Esa sierra Me tiene harta A ti ya a todos Se me escapa Siempre a Ana De vida No la otra Es que la mate Ay me pillo Que perra No vienen todos Sí sí Vámonos Vámonos Retirada No puedo ni Por el guardia Corre Joder macho Cuanto amor Nos tienen La hostia Lo que tienes que hacer Es intentar O tirar top Sí Vete Jace a full Sola no No se Miedito me da Que me Que tengo miedo Pues eso No está mal La jina esa De karma La verdad No Está súper linda Me encanta Está súper linda Es uno de mis favoritos Sí No está mal Pero Yo de karma Tengo la de Flor de Loto No está mal Esa tampoco Muy bueno Ay te has uneo Qué perra Sí sí No tengo mala Me cago en la puta Joder macho Qué asco ¿Por qué se salvan? Ya No No está Ya bien Qué asco Vamos a pulsar esto Rápido Ya Vendrá gordito Ahora Vale Viene B Uh Vámonos Vámonos Leblan está por ahí No Corre saco Es que anda Que también Has dejado Tu otro saco Quieto Nada Yo no llego ya Uy Si te pongo El escudito Para decir Corres más Hombre Puedo Puedo intentar Pero vamos Vámonos Había que intentar Si estaba Ivaqueando Pues mira Si no Puedo Vámonos Está bueno este juego Es que No me voy a pillar este Y ahora el baile Sí Prefiero este Y luego el baile Nehito algo de movilidad Porque si no Y más contra El bot este Va el equipo enemigo Es que a lo mejor Antes del bailarín Me habría pillado Esto El baile de la muerte Pero bueno Me lo pillo ahora Y ya está Ay Dios mío No Bye Uh ahí la jodí bastante Con el Lo del oculto este De la W Obre En serio Bueno Menos nos da Norito Joder Que vienen todos Que coño A ganar Todos Ay Dios mío Ha fallo la ulti Pringo Ay pero te de a ti Corre Buenísima Ese flash Bien Nos hemos salvado Por si acaso No Que pena Tengo el Geal Tenías que haberlo usado Es de Te has alejado de masión Déjate conmigo Quédate que me mataran No Tú eres el support Tú tendrías que estar conmigo Yo estaba contigo Ya Uh de plan Que asco de pava Vámonos Por el Geal 7-5 va Uh le hemos de ahí Bien eh Que asco Y encima Flash Ay Dios mío Todo el mundo me usa bien Flash Joder Pesados Dios mío Bueno está bien Buena Diego Estaba esperando Que se acercase Leblanc Voy a poner El cosito Para curar Quédense en un solo lado No puedo ponerlo El cosito Para curar Vale Redención Creo que se llama Pero no me hagan mucho caso El cosito El cosito Para curar El cosito Si Ay esto Neo Hostia No me jodas Que te hace Tengo el Geal Pero vamos Con el escudo Bien Tomas y Yo feliz Joder Tengo demasiados asist Me tienes que dar kills Vamos a ver si está solo Que ahora está muerto No creo que Nah Ya está Te lo guardeo Mira Dragon 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 Sale en breve Vamos a hacernos esto Por fin tomamos la torre Y si Tenemos que romper ya Si Porque Mide está roto Que ha pasado Te ha matado Ay Muy buena Que hizo Eso si Lo bueno en cuanto a objetivos Estamos Vamos Haciendo todo Ay coño Maldito gordo Dragon Dragon Alto lo hacen No Hostias Dios 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 mío Como Y encima se me olvidó Lo de la Q Dios mío Menos mal Digo que estoy muerto Me han hecho gastar El flash y el Geal Pero bueno Yo creo que Seguro que pensaba Que ese Shaco Era de mentira Porque no le dicen nada ¿Ah si? No estoy No lo vi No lo vi Mierda El raga me dejó vivir Es majo Es majo Que buena persona Porque no estaba Entonces estaba parado Ahí entre la espada Y la pared Buenísima Esa Q Lo bueno es eso Que como le echen una buena Q A Aleblan Está en la mierda Y ya me queréis dejar Y ya me queréis dejar Ya me queréis dejar kills Eres un support Es que soy un support Es decir Karma tiene más que yo No Por suerte no tiene Ni las que yo Así que Ya pronto Ya pronto así ¿Por qué has usado? ¿Por qué? ¿Para mí? Para ti Ala ¿Pero no lo gastes así? Piensa también que eso además de curar hace daño Poco pero hace daño Además lo nerfaron Pero vamos Al menos Vámonos 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 Que vienen Ven, mira A ganar otra vez por aquí Por bot ¿Ves? Si es que Ahí Ahí Para todos los que estoy viendo el streaming Y el vídeo Una vez lo suba Joder Lo he gritado fatal Leís eso ¿No? Que he puesto ahí Dark ¿No? Ahí lo dejo Hace caso a eso Si he puesto El intento de acento En Parla Joder Nada No puedo Nada Ahí La masca Es que tío Tienen un Gravas Y un Maldito Gnard Que putos Hemos muerto todos Y ellos solo uno Joder Y el support encima Dios mío Cuánto amor al support ¿No? Pues me como una tozarrita Así como que no te queda cosa Yo es que ahí no he podido escapar Porque Me ha pillado con el tiernard Y ya olvídate Leblanc Ha hecho el doble salto Solo para nosotros Así como Déjame en paz Estaba en Parla Estaba en su cocina Y en un momento la mía Que putos Llegan a tardar Un segundo más Si te hacías a Bain Coño Eso es tu madre Al perro Perdón Coño Tía Yo voy al farmeo Vale Lo bueno es que llevo El 243 de farmeo Esto es lo bueno Porque Muchos dirán Joder Va muy mal 1, 2, 5 Tampoco es que vaya Aquí asquerosamente mal Pero en cuanto a farmeo Voy bastante bien Es más Soy el que más lleva Sí Soy el que más farmeo Lleva de toda la partida En general Bien, bien No va mal la cosa Cosas peores he visto Qué asco Tiene la puta Leblan macho Puta madre Uh ¿Qué estás esperando? Uh Buena A que justo me saltase No, en cuanto me salte Pues intento Hostia, que viene el gordo Retirada Que viene el gordo Oye, pues un blue Me vendría bien ¿Estará el suyo? No, 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 no No Uf Heroes, heroes, heroes No, no está Ay, sí, sí está Coño Puta madre A ver si me lo puedo hacer rápidamente Qué bien se hace la jungla Cabrón este La verdad es que buena jungla No, damos buena EC Pero bueno Me voy a hacer el bicho este río Vale, bien Perfecto Uh, buenísima Es que es eso, ¿ves? Uy Esa Q Ahí la hemos cagado mucho No, mi support Cabrones ¿Me ha gastado la ulti? Sí, creo que Ha usado mal la ulti Mana saco Voy para allá, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo Mira Ulti up Poco, has que quitar Quito un huevo No, vámonos Viene Leblanc Oh, coño Me has explotado el oído Lo siento Es que estoy un poco Jodido la garganta Este juego está super Es que yo, bueno Pero Jade no sé por qué Se quedó por esta zona Si no tenía ni vía ni mana No tenía ni una ni otra Me piro, ¿vale? Voy a saltar a la piscina Dios, ¿qué hacen ellos ahí? Ay, Dios mío No alguien me dijo Ay, Dios mío ¿Para qué te metes? No me voy a meter Obvio que no Digo, no voy a matar No me voy a meter Obvio que no Y se mete Estoy yendo Bueno No sé Tengo ulti, eh, chicos Vamos, dale Joder, qué rápido lo han A tomar por culo Coño, ya está Yo soy feliz Yo mato a esa Soy feliz I'm so happy Y ahora muero Joder la maldita Es que estás tú Que no me pillan Pues eso Help me Help me No Hija de Cómo corre tanto La cabrona con la pasiva Es que viene entre la pasiva Que cuando sigo Un campeón enemigo Corre más Y encima con las Qs Te tenía pillando Es que Qué putada, tío Ay, Dios mío Qué partida Pero bueno Al menos la partida Dentro que cabe No le hemos jugado Nada mal tampoco Busca que distra el otro Mira, Karma Te va a dar el blue Saco ¿Sí? Ahora si no se lo das Has quedado mal Has quedado mal Eh, bot Chicos, se van a Van a intentar romper bot Hay que defenderlo Que ya que Para una torre que está ahí Damos Graves El gordito se te va a ir Se te fue Ay, no, coño Hostias Qué guay Bueno, se me ha ido Al menos esto No lo rompen Por ahora En un ratito Sí Nada, no voy a pulsar más Porque me pueden venir Todos y subo Voy al red ¿Vale? ¿Dónde estarán los demás? No lo sé Pero yo estás tú Que me quedo en bot Es que se Hay que pegarle Con el stun de Morgana Vale, a veces que la hemos matado Ha sido por eso Intercambio Jaja Pringada Ay, coño La ulti No, no, chicos No metéis más Es que No Ya podéis correr Que viene el otro Además Bien, bien Si hizo chiquitito Bien, jódete Buena saco Muy buena Tengo ulti, eh Bien Bien, bien Buen ejudo No, pues Podríamos haber intentado Ahora voy para allá Chaco Espérame Te tiras de loco En serio La gente no sé por qué coño Me estoy pillando esto Tendré que pillarme ahí Penetración de la armadura Sí, sí, sí Contra este equipo Eso sí Le esté para hacérselo a los faletes estos Está rotísimo Pero en serio Pero en serio Ese man La brega ¿Qué dice la tía hasta? ¿Qué dices? Que se roban las cosas Ese Jai Ah Cuidado, eh Chicos Uh Buena pompa Nada, chicos Cuidado, eh Uh Buenísima Gracias, Gragas Campeón Sí Qué crack, eh Cómo nos quiere, joder Eso sí que es una Qué buena es, coño Lo voy a dejar en equipo Ah, no Que es el equipo enemigo Mierda Es ese Vale, van a ir todos a por saco Y a por el ZZ Así que Tenemos que aprovechar Mierda, ya me peguen En serio. ¡Oh, justo! ¡Vámonos! Y encima se lo queda, calma. ¡Me cago en la puta! ¡Hiros, hiros, hiros! ¡Me salveis! ¡Me lo perdes, cojo! ¡Vamos, no me jodas! ¡Cojones! ¡Hijo de mí, me lo malo que tiro al heal, si no! ¡Entre tu cura y mi heal, que la heal no! Pues sí, porque yo también curé. Yo también soy support. Vale, tengo ocho ayudas ya, ¿vale? Perfecto. Buenas, chicos. Es la verdad que lo hemos hecho puta madre. Al final. ¿Ves? Menos mal que me pillé penetración de armadura, ¿eh? Cuida que viene Vayne con la ulti. ¿O vato? ¡Vámonos! Sí. ¿Varón? No. ¿Dragón? ¿O varón? Oye, pues podríamos hacer... Fíjate. Yo sí lo veo, ¿eh? ¿Varón? No, no, ya no. 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 Vámonos. Ningún mérito por el 2 contra 1, que sí, tío, que le hiciste muy bien. ¡Piropéale, coño! ¡Piropéale! Sí, yo también lo vi. Ven a por el ángel ahora, ¿eh? No, pero es lo máximo. Es súper má... Uy, ya ves, es lo máximo. Tienes que guardear, ¿eh, Karma? Dime que tiene la piedra. Vale, sí. Tienes que guardear al dragón y varón, ¿vale? Voy. Para personas. Voy a eso. Vale, no, vete al varón, que ya me hagan a guardar. ¿O no? Pues me da a mí, creo. No se ha ido tan directa, digo. Cuidado, ¿eh, chicos? Vale, 345 de farmeo. En cuanto a farmeo, no va mala cosa. Hija de... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Vámonos! No sé, una voz extraña. ¡Vámonos! ¿Te lo escuchaste? Ustedes lo escucharon, chicos. ¡Vámonos! Te sale igual, ¿eh? Que bomba un varonil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh, perfecto! Vamos a por el inhibe a muerto 2. Nosotros estamos todos vivitos, así. Joder, que hostias meto, ¿no? ¡Ay, que hostias meto! ¡Oh! Menos mal que hice flash. Hice flash y me salí de... Pringao. Tengo que curarme un poco. Ven, vengo. No, no, pero sí. Lo decía en plan... ¡Ay, no, pero usted... ¡Coño! Joder. ¡Qué hostias le he metido! ¡Puto! ¡Dios! Lo que mete este, ¿eh? ¡Oh! ¡Ese! ¡Vamos, ven, vamos! ¡Oh! Y encima, GG. ¡Y GG, chavales! Fue nada, partidaza, ¿eh? ¡Wow! ¡Partidaza, chicos! ¡Wow! Sí, buenísima. ¡Mis tímpanos! ¡Jodeos! En serio, lo siento. Es que me vine arriba. Es que, joder, esa ulti... Vi a Leblanc que hizo el salto, luego el otro salto y ya dije nada, la mierda, tiré la ulti y dije hasta luego. Además, iba a decir, justo ahí, justo en ese momento iba a decir, queja de... Y justo, la maté. Así que nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, like, si no os ha gustado, dislike, dejadme un like en el comentario si os ha parecido y hasta el siguiente.